Voy a pasar ahora a otro tema. Hoy se habló de los nuevos parámetros para financiar proyectos audiovisuales de parte del Inca. Voy a hablar con Carlos Pirovano, es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Gracias por atendernos, Pirovano. Soy Nuriam. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nuria? ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien. Bueno, a ver, nuevos porcentajes de subsidios al Inca, nuevos parámetros para lo que es el financiamiento. El vocero del presidente de la Nación dijo que hasta este momento era una fiesta de anticipos de películas que nadie veía, la plata que se ponía en el Inca. ¿Qué se viene? No, a ver, la verdad es que lo que se busca con este decreto es justamente orientar a la producción hacia películas con audiencia. Cuando vos le das plata a un empresario, a cualquier tipo de empresario, y no le pedís una contrapartida que tenga que ver con la gente, y entiende que no tiene por qué tener una contrapartida con la gente. Si vos a un panadero le decís, mira, yo te voy a dar plata, no importa, si haces mucho o poco pan, si el pan es barato o caro, yo te doy plata. Va a agarrar la plata y va a hacer el pan, como le parece. Claro, claro. Lo que estamos diciendo es que para ser acreedor a los subsidios, ahora hay que acreditar a la audiencia. Como decía la ley, no estamos inventando nada raro, la ley decía eso, lo que pasa es que después se tergiversó. Ahora, ¿cómo sería en la práctica, digamos, la plata la pone primero quien produce el material y luego la recupera, de acuerdo a la audiencia que tenga? Los subsidios acá y en cualquier país del mundo son un impuesto negativo, es decir, se dan contra algo. Cuando vos te cobran un impuesto, por ejemplo, ingresos brutos, la base imponible es tus ingresos brutos. A eso lo multiplicás por la alícuota, la tasa impositiva y te da cuánto tenés que pagar de impuesto. Un subsidio es algo parecido. Es decir, vos tenés sobre lo que se aplique al subsidio y determinamos cuál es el monto de lo que gastaste en eso y sobre eso se te da el subsidio. La ley del cine establecía que el subsidio se daba sobre lo que vos recaudabas en el cine. Es decir, si vos hacías una película y recaudabas 100 pesos, te daban otros 100 pesos más si es que eras de interés especial y 70 pesos si eras de interés simple. Sí. Es decir, estaba atado al resultado. Te premiaban con más rentabilidad tu negocio, para ponerlo en algunos términos. Sí. Después inventaron un impuesto considerando que había otros medios de exhibición, que habían aparecido los videoclubs y que después aparecieron las plataformas. Inventaron otro subsidio que se llamó de medios electrónicos o de otros medios de exhibición. La ley dice que esto también tenía que tener una contrapartida. Pero, no le pusieron contrapartida. Le dijeron, te voy a dar plata cuando me entreguen la película. No importa si la ve alguien o no. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente recibió esa plata y como no se chequeaba si tenía una contrapartida en audiencia, no importaba. Recibía la plata igual. Claro. Ahora, sin hacer juicio de valor por mí, porque tengo como preguntas encontradas sobre esto. Por un lado, entiendo y la realidad tiene lógica. Yo lo escucho y tiene lógica. Por el otro, me pregunto si esto no está ligado solamente al éxito de una pieza. Digamos, si es un... No, total. Absolutamente está ligado al éxito de una pieza. O sea, si le va bien, lo ayudo. Si es algo que no le va bien, y bueno, ¿qué va a ser? No tiene valor cultural, quiero decir. A ver, pero que no tiene que tener valor cultural esto, Nuria, porque esto es una vía industrial. Para la vía cultural, la ley contemplaba los concursos. Es decir, estamos de acuerdo que tiene que haber una vía cultural y que tiene que haber un... Ponerle estos términos, películas independientes, experimentales y que no tengan contrapartida de audiencia. Pero tienen que tener contrapartida de competencia. Porque vos no le podés dar una película, plata a alguien para crear una película y no me importa nada. Sí. Entonces no me importa si la película... Está bien, pero entonces solamente se premiarían o se ayudaría a los films populares, aquellos que eligen la gente. Digo, si le doy algo basura y la gente lo elige, ¿lo premio? Te estoy diciendo justamente, te estoy diciendo que esa es la vía industrial. Vos después tenés la vía de concursos. Sí, claro. En la vía de concursos, lo que se hace es, se premia, por ejemplo, como se premiaba hace cuatro años que no se hace un concurso. Hace cuatro años que no se hacen concursos, se vaciaron totalmente los concursos durante la presidencia de Alberto Fernández. No se dieron concursos. Una ópera prima, por ejemplo, donde vos lo que estás haciendo es tratar de detectar talentos. Sí. Tratar de detectar a los nuevos directores, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese caso vos no agarrás y le pedís audiencia. De ninguna manera, vos decís, pero vamos a hacer un concurso de ópera prima y vamos a hacer un jurado, con jurados internacionales, con gente destacada de la cultura, que va a elegir, de todos los que se presenten, las cuatro mejores películas. Y a esas sí se las ayuda financieramente. A esas sí se las ayuda financieramente de entrada. Ahí sí se evalúa el proyecto y se las ayuda financieramente. Bien, esto es importante. Eso va a seguir existiendo. El concurso... No, eso no solamente va a seguir existiendo. Lo hemos reimpuesto nosotros. Bien. Hemos, hay un, estamos cerrando un concurso de guiones. Sí. Que de vuelta, no se hacía hace cuatro años un concurso de guiones. Sí. Donde se presentaron más de ochocientos guiones y vamos a estar premiando con diez mil dólares de premio cada ganador. Claro. Está bien. Es importante decirlo esto porque... Pero un poquito, importantísimo. Un premio, un premio que equivale a los premios que da Chile. Porque se hacían premios, pero los premios eran patéticos. No hace cuatro años, hace cuatro años no se hacen concursos, literalmente. Pero antes de eso, se hacían concursos, pero como el Inca tenía poca plata para esto, le daban... Eran concursos miserables. Claro. Estamos haciendo un concurso de serie corta de televisión, donde estamos premiando con cuatrocientos mil dólares. Claro. Sí. Sí. Y quiero decirte algo. Todo esto lo estamos haciendo porque liberamos plata para el cine. Claro. Que antes no estaba. Antes se iba directamente en aquel que presentaba un proyecto y... No, 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 ojalá. Ni siquiera presentaba un proyecto. El 70% de la plata se iba en sueldos del Inca y alquileres. Claro. Sí. Sí. ¿Entendés? Ojalá que se hubiera ido en subsidios maldados incluso, porque algo por ahí sirve de eso. Entonces... No, era... Que entendamos que era desastroso. No malo, desastroso. Lo que se elimina es el subsidio anticipado de producciones para películas que la comercialización se realice a través de streaming, de DVD, de como fuera, como se diera lugar. Eso es lo que quedó explicitado en el decreto publicado hoy. Pero sí se van a otorgar créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, que puede ser cancelado con un subsidio tradicional. Primero, no se elimina el subsidio. Se elimina el anticipo del subsidio, que es ilegal. Es ilegal. De vuelta, es algo que está mal. Que cualquier productor que vos le preguntes te va a decir, todos sabíamos que estaba mal. Sí. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que se elimina. Se elimina algo que es de muy dudosa legalidad a ser bueno. Sí. El subsidio se mantiene. Lo que pasa es que como lo que se elimina es el anticipo del subsidio, que es lo que se usaba para pagar la película, porque se suponía originalmente con la ley que el productor conseguía la plata, hacía la película y la declaración de interés le rentabilizaba a esa película. Lo que pasó fue que como le daban el subsidio y no le pedían nada a cambio, hacía el subsidio con los 50.000 dólares que le daba y no le importaba nada si la película la veía alguien o no. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Entonces, y ojo, una película de verdad, una película de un presupuesto más o menos normal, cuesta 600.000 dólares, es decir, los 50.000 dólares que daba el Inca le pagaban el catering, esa es la verdad. A una película de verdad. Lo que pasa es que había gente que hacía películas de 40.000 dólares, se quedaba con los 10.000 y vivía de esto. Esas películas, obviamente que nadie las iba a ver porque no eran películas con un estándar para que la gente vea. Claro, sí. Bueno, me parece importante y valioso aclarar esto. Lo que se elimina es esto que era ilegal, reitero las palabras, estamos hablando con Carlos Pirovano, el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Los subsidios van a seguir existiendo, pero obviamente como contrapartida de la cantidad de reproducciones que tengan. Se habla de un mínimo de 10.000 reproducciones en plataformas pagas, ese es el umbral para percibir la ayuda estatal tradicional. Y para, digamos, financiarlo mientras se está realizando el proyecto, va a haber crédito del Banco Nación, entiendo. No. ¿Sí o no? Los créditos los da el propio Inca, hasta 50.000 dólares, son los microcréditos de hasta 50.000 dólares, a tasa de plazo fijo del Banco Nación, a 90 días. Bien, muy bien. Y después se pueden cancelar eventualmente con el subsidio tradicional, si el film tiene esta cantidad de espectadores mínimos. Son créditos a 5 años con gracia de 3 años. Ajá, bien. Y siguen existiendo los concursos y en realidad se van a, entiendo que se van a, no sé si reformular, pero reactivar, porque estaban parados durante la última gestión. Estamos sacando, estamos sacando el concurso que ya sacamos de guión, un concurso de películas terminadas, vamos a sacar ópera prima, serie de televisión, serie corta de televisión, vamos a sacar desarrollo de producción y vamos a sacar también concurso de postproducción. Hemos sacado y repotenciado los premios Glaser, que son premios, es un concurso tutoriado para recién egresados de las facultades de audiovisuales, y hemos sacado, hemos también repotenciado el concurso historias breves de cortos. Bien, muy bien. Bien. Gracias, Pirovano, por atendernos y está bien aclararlo y vamos a hablar seguramente más adelante cuando esto empiece a tener algún tipo de resultado. Muchas gracias, Nuria. Adiós, hasta luego. Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Inca. Bueno, hoy, esta mañana Adorni dijo que nunca se pensó en cerrar el Inca, que nunca estuvo en riesgo el Inca. Lo que cambia ahora es la forma de financiamiento, ¿no? De las películas a las que el Inca les da una cantidad de dinero enorme, o les da una cantidad de dinero enorme. Son las 20.48, pequeña tanda, ya estamos con el adiós y la respiración.